En internet cada cierto tiempo se suelen hacer virales momentos divertidos o incluso peligrosos en los que los humanos y animales se encuentran y tienen algún tipo de enfrentamiento llamativo. Y de entre todos estos videos, los que incluyen niños enfrentando a los animales son algunos de los mejores o de los más entretenidos e interesantes de ver. Es por eso que hoy en Top 10 Mejores te traemos una recopilación de un Top 10 niños que se enfrentaron a animales salvajes. Y puede que alguno de estos niños te sorprenda por su valentía y fortaleza. ¡Empecemos! Número 10. Niña vs. Tiburón Anela Resente, una niña de 6 años de edad, y su madre Sherry Gobi, quedaron aterrorizadas cuando un tiburón se acercó a ella en una playa de Hawái. El incidente ocurrió en mayo de 2021 en Kalama Beach, Noahu, una isla de Hawái. La madre estaba filmando a su hija jugando con las olas cuando de repente la niña salió corriendo del agua gritando. Sherry Gobi no vio al tiburón en ese momento, pero cuando revisó las imágenes en su casa se dio cuenta de que el animal estaba muy cerca de su hija. La madre confesó a los medios locales que su hija estaba histérica cuando salió del agua y también contó que no se había dado cuenta de que se trataba de un tiburón. La pequeña Anela también dijo que fue un momento muy aterrador. Los expertos en tiburones identificaron al animal como un tiburón punta negra, una especie que suele cazar peces en aguas poco profundas cercanas a la costa. Y aunque es posible que el tiburón no haya atacado a la niña en ese momento, no hay duda de que ambas estaban seriamente asustadas. Sherry Gobi y todos nosotros podemos estar agradecidos de que su hija haya salido de lesa del encuentro. En la ciudad de Chongqing, situada en la región sureste de China, se vivió un incidente inquietante. En un día tranquilo como cualquier otro, un enérgico mono desató su furia sobre una niña de apenas 3 años de edad. El hecho fue captado por las cámaras de vigilancia de la zona. Estas imágenes se han vuelto muy populares en varias plataformas de redes sociales. En ellas se puede observar a la niña jugando tranquilamente con su patineta al borde de la acera de su casa. Cuando de repente un mono se acerca por detrás y procede a alejarla por la fuerza. La criatura saltó sobre el cuerpo de la inocente niña y la agarró por el cuello de su chaqueta con mucha fuerza y agresividad. Luego de esto procedió a arrastrarla a través de la superficie del asfalto, como si intentara llevársela hacia otro lugar. Liu, el vecino de la niña, estaba afortunadamente paseando por el lugar. Cuando de repente escuchó los gritos angustiados de la pequeña criatura. Sin dudarlo rápidamente entró en acción y corrió en su ayuda. Gracias a su rápida reacción, Liu pudo liberar a la niña de las garras del travieso mono, evitándola del peligro que éste pudiera representar. La niña sufrió heridas leves en el rostro, pero actualmente se encuentra bien de salud. Las autoridades locales han iniciado una extensa búsqueda del mono salvaje con la intención de salvaguardar a los individuos de futuros ataques del animal. El gobierno del condado de Chengu, situado en el mismo lugar donde tuvo lugar el incidente, cree que el mono en cuestión procedía de una montaña cerca. Las autoridades emitieron una advertencia a los residentes de la zona, advirtiéndoles que se mantengan alejados de los monos salvajes. Le avisen inmediatamente a la policía si se encuentran con alguno. Número 8. Niño domador de serpientes. Ahora pasamos a uno de los casos más impresionantes de este top. En 2022, un niño de 3 años llamado Kala Vangertel se enfrentó directamente a una serpiente toro. El hecho ocurrió mientras Kala estaba jugando con sus familiares en la granja de su familia en Melba, Idaho. Cuando su tío de 23 años, Ellie Vangertel, vio al reptil que se movía entre el pasto. Ellie tomó la serpiente y se le acercó a su sobrino a ver cómo reaccionaba. Pero para sorpresa de todos los presentes y de cualquiera que vea el video, Kala no se inmutó en lo más mínimo ante el animal. El niño incluso se veía enojado por tener que soltar a la serpiente. En el video podemos ver a Kala junto a su abuelo, Lain Vangertel, de 60 años, quien sostenía a su nieto en sus brazos mientras este último sostenía a la serpiente fuertemente con el cuello. Hasta que su compañero de 21 años, Nathan Hitchcock, se acerca al pequeño y le quita la serpiente para evitar un posible accidente. Ellie, el tío de Kala, contó tiempo después que la actitud del niño probablemente haya sido gracias a que todos sus familiares están acostumbrados a estar mucho tiempo rodeados de distintas especies silvestres. Por lo que ver ese tipo de serpientes no era ninguna sorpresa para Kala. Sin embargo, no podemos dejar de estar asombrados o quedar asombrados por la actitud del niño. Sobre todo porque es probable que cualquiera de nosotros haya salido corriendo en el instante en el que nos damos cuenta que tenemos a una serpiente cerca de nuestras piernas. Número 7. Bisonte agresivo. Los bisontes son de los animales más grandes y fuertes del planeta. Es muy común verlos pasearse por el parque Yellowstone en Estados Unidos. En este puesto tenemos el impresionante arremetimiento de un bisonte adulto contra un niño dentro del parque. El video parece ser grabado desde lejos por uno de los visitantes del lugar, puesto que el bisonte ya había empezado su carrera para llegar al niño desde una larga distancia. Afortunadamente para el pequeño, un hombre de 34 años que estaba en el sitio junto a su familia, tomó la valiente decisión de ponerse frente al niño y recibir la cornada del animal. El hombre no resultó con heridas graves y todo quedó en un susto. Además de que probablemente para este niño, esta experiencia debió vivirla como si fuera salvado por un superhéroe. Número 6. Mapacha agresivo. Este puesto es un video que ya hemos mencionado en nuestro video de padres que defendieron a sus hijos de animales salvajes, del cual te dejaremos el enlace en la descripción. Sin embargo, no podíamos olvidarnos de este caso si hacemos un top de niños que se enfrentaron a animales. En el video podemos ver como una niña de 5 años, quien salía tranquilamente de su casa a caminar, fue atacada repentinamente por un mapache que se encontraba cerca. La niña, asustada, de inmediato empezó a gritar sin entender muy bien lo que estaba pasando, y sus gritos fueron un llamado instintivo a su madre, quien llegó rápidamente a rescatarla. El instinto protector de una madre quedó demostrado gráficamente con este video. La madre llegó y tomó fuertemente al mapache por el cuello alejándolo de la niña, y posteriormente lo lanzó hacia el jardín con todas sus fuerzas. Nadie sabe qué pretendía el mapache, pero lamentablemente pagó las consecuencias de haber atacado a una niña con una madre bien preparada para deshacerse de cualquier amenaza que ésta pudiera encontrarse. Número 5 CANGURO BOXEADOR Algunos padres suelen ser muy protectores con sus hijos, incluso algunos de esos casos han salido en este top. Pero hay otros padres que suelen tomarse la mayoría de las situaciones con humor y siempre son un poco más relajados mientras la situación lo permita. Bueno, por suerte a este canguro le tocó encontrarse con ese tipo de familia, y no con la madre que defendió a su hija de un mapache en un puesto anterior. Porque luego de lo que hizo, Dios sabe lo que habría hecho esta mujer. Esta es una familia que se encontraba de paseo en el desierto de Melbourne, en Australia. Cuando iban caminando, se encontraron con un canguro que iba acompañado de un emu, ambos caminando en la llanura. En ese momento, la madre de este niño empezó a grabar mientras él y su padre se acercaban lentamente para alimentar al emu. Sin embargo, todos ellos no se esperaban lo que iba a pasar a continuación. El canguro quizás se sintió amenazado, o sintió que su amigo emu estaba en peligro. Pero lo que sí sabemos es que estos animales son muy conocidos por atacar como si fueran los boxeadores del mundo animal. De un salto, el canguro atacó al niño propinándole un golpe en el rostro. Pero contrario de lo que se hubiera podido esperar, tanto él como sus padres no pudieron contener la risa luego del divertido momento. Número 4. Cobra intrusa En este escalofriante video que se extendió como la pólvora por internet, podemos ver a una mujer rescatando valientemente a su hijo del peligroso ataque de una cobra venenosa. Justo en las afueras de su casa. Este incidente tuvo lugar en el distrito Madja, de Karnataka. Y las imágenes que arrasaron en el mundo digital mostraron la máxima vigilancia de la madre. La cobra entraba sigilosamente a través del umbral de su residencia sin ser vista. Mientras tanto, el joven sin saberlo pasó corriendo junto a la serpiente y sin darse cuenta, puso un pie sobre ella. En respuesta a cómo era de esperarse, la cobra rápidamente levantó su cabeza y amenazadoramente se preparó para hundir sus colmillos en la carne vulnerable del niño. En un abrir y cerrar de ojos, la madre del niño vio la escena que se desarrollaba y rápidamente retiró a su hijo del peligro, apenas momentos antes de que la cobra venenosa pudiera infligirle alguna herida. Rápidamente se retiró de la zona, mientras trataba de calmar a su hijo sobre su hombro. En medio de su frenética huida, sus gritos desesperados resonaron en toda la cuadra, alertando al resto de su familia para que llegaran de inmediato al lugar. Juntos intervinieron rápidamente y sacaron a la amenazante cobra de su posición original. Se sabe que cuando llueve, las madrigueras se llenan de agua y las serpientes salen en busca de refugio seco. Así que si te encuentras una, déjala tranquila y evita molestarla hasta que llegue la ayuda profesional y la puedan retirar. Ya estamos muy cerca de conocer el puesto número 1, pero antes de continuar quisiera que me contaras en los comentarios si de niño tuviste algún encuentro con un animal salvaje, ¿cómo fue? Así sabré si te está gustando nuestro contenido y serás saludado en un próximo video. ¡Continuemos! Número 3. Pájaro que no le gustan los ciclistas. Las urracas son animales muy conocidos y comunes en Australia. Y por eso es posible que este niño quiera irse de su propio país. El video se hizo viral en 2020. En él se puede ver a Max Sherwood, un niño que se divertía en su monopatín por las calles de Australia hasta que fue atacado por una urraca muy malhumorada. Cuando Max notó la presencia del animal, no le quedó de otra que emprender una huida a alta velocidad mientras el ave trataba de picotearlo repetidamente. Esta no es la primera vez que esto sucede en el país de Oceanía, puesto que ya se han registrado varios episodios violentos protagonizados por estas aves. Afortunadamente para Max todo salió bien. El ave no le ocasionó ningún daño y pudo seguir disfrutando de su día tranquilo. Por otro lado, afortunadamente para nosotros los internautas, tuvimos al padre de Max que tuvo el tiempo de grabar el divertido momento para todos nosotros. Número 2. Niño vs. Oso. Los encuentros con osos salvajes son muy comunes en los Estados Unidos, por lo que es común que las personas estén medianamente informadas sobre cómo lidiar con estos animales en caso de encontrarlos para que no haya ningún accidente. Este conocimiento sobre osos parece que fue muy bien explicado en la familia de este pequeño niño, quien como podemos ver en el video se encontró con un oso joven mientras patinaba por la calle. El oso al verlo tuvo la intención de atacar y empezó a correr hacia el niño, pero para sorpresa de todos, incluso del oso, el niño le plantó cara al animal y lo enfrentó. Al ver esto el oso, quizás confundido, se detuvo por un momento, y fue el tiempo suficiente para que el otro hombre que estaba cerca notara la situación y llegara para ayudar al pequeño. El hombre levantó los brazos y se acercó tranquila y firmemente al oso, una técnica muy utilizada para ahuyentar a estos animales, puesto que al levantar los brazos hace que el oso vea a la persona más grande. Luego del incidente, la madre del pequeño contó que su vecino les había contado lo sucedido, pero que no le creyeron hasta que un vecino le envió las imágenes de una cámara de seguridad que registró al momento. Definitivamente, este sí es un niño muy valiente. Número 1. Camello malhumorado. Algunos animales a veces pueden estar teniendo un mal día al igual que nosotros los humanos, sobre todo si son animales que están en zoológicos o centros de conservación y tienen que pasar todo el día lidiando con personas y turistas, lo que puede ocasionarles mucho estrés e incluso volverlos agresivos. Un claro ejemplo de esto fue lo que pasó en el zoológico de la ciudad turca de Neisli, cuando un niño, en un momento de descuido de sus padres, se acercó demasiado a la zona de un camello del lugar, saltándose las reglas de seguridad del recinto, lo que conllevó a que el camello se alterara y atacara al niño mordiéndole la cabeza entera. Afortunadamente para el niño, su padre se percató de inmediato de lo que estaba pasando y corrió para tomar al niño por las piernas y devolverlo a tierra en un lugar seguro. Luego de esto, el pequeño fue revisado por los equipos médicos del lugar y atendieron sus heridas leves. Este video es una prueba de que incluso si los animales están detrás de una jaula, hay que tener mucho cuidado con ellos y respetarlos. Hasta aquí nuestro top. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Antes de irte recuerda regalarme un super me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido. Aquí en Top 10 Mejores. ¡Hasta la próxima!